Aplausos ¿Empezamos de allá para acá? ¿Sí? ¿Me importa? Está bien Bien Buenas tardes, días a todos Pues me toman en un momento Muy emocionada porque acabo de parir Este hijo que se llama Adversa Editado aquí en México por Editorial Ático Y hace unos minutos me acaba de llegar A mi hermano, entonces estoy emocionada Y tenía preparado algo Pero voy a leer, hacerle el homenaje al libro Y esta prácticamente es una presentación oficial De Adversa en México, en Monterrey Soy de un pueblo muy pequeño de Honduras Se llama Juterique, del interior Pero hace 20 años vivo en la capital Un país convulsionado que da muchas noticias Verdad, negativas Pero es un país hermoso Que puede ofrecer muchas cosas a los demás Y además, el acto de escribir poesía en Honduras Ya es un acto de resistencia Escribir poesía cuando en realidad necesitamos nuestra casa pan para comer ¿Verdad? Es algo que lo hacemos con pasión Y lo hacemos porque algo nos impulsa Para mí, como decía el compañero escrito en anterior Poesía y resistencia son sinónimos Y agradezco pues que se me permite este espacio para compartir con ustedes Algo de esta resistencia que viene desde Tegucirapa, Honduras A México Contaba antes, quiero platicarles una anécdota Antes de empezar a leer mis poemas Hace 40 años Mi mamá era docente Ahorró cada día, cada mes de su sueldo Para comprar un boleto para viajar a Puebla Mi abuela, enojada por eso Le prohibió que comprar el boleto Y le obligó a que comprara su casa Que es la casa donde nosotros ahora vivimos Prometí cumplir el sueño de mi mamá Y estoy aquí en México, ¿verdad? Cumpliendo ese sueño por ella Y qué más pues celebrarlo con poesía Y con este hermoso libro Gracias a ella también Agradezco mucho este sueño Tatuajes ¿Quién diría que mis ojos se tatuarían en las piedras? Aquí se han acabado las piedras He enseguecido Y aún voy juntando mis enormes ganas de volar Este cielo descansa sobre la geografía de un precipicio Las luciérnagas se ven en apuros para mantener su luz Y los susurros de las hojas son oraciones de mujeres Que han sido decapitadas por hilos de sangre Ceñidos a un sosiego inalterable Ahora el viento se desliza sobre el agua estancada Un collar de aguja se aferra a esta mueca Que llevo dibujada como sonrisa El país ha despertado Y un cortejo de cuervos inventa el lenguaje de nuestros huesos Yo cuelgo mi rabia en una percha Blues del amarillo Me gusta el amarillo Si pudiera crear un mar amarillo Propongo la luz en gritos Hogueras que hacen saltar el espíritu La catedral, el obelisco, los árboles llameando y resistiendo en silencio Es tal vez sencillo cerrar los ojos y escuchar cuando el viento acaricia las alas del ave Y el río desciende en medio de las piernas abiertas de la montaña La quietud te muestra el latido del roble Arrullado por el violento éxodo dorado Bien, creo que a las mujeres desde niñas se nos dice O se nos prohíben ciertos vocabularios o ciertas cosas que hacer Entonces creo que mi mamá tuvo esa apertura Ella fue resistente desde que nació Una mujer maravillosa Y nos enseñó a no tener miedo y a no tener algo preconcebido a la hora de decir las cosas Voy a leer un poema que me encanta Que creo que refleja a las mujeres de mi país y a las mujeres latinoamericanas Debajo de mi falda Hace siglos, desde que me hice niña, he podido sacarme el corazón y decorarlo con cintas Clavarle alfileres, dejarlo sangrar y seguir jugando Hace siglos, cuando mis cabellos eran una cascada sobre las piedras Yo volteaba y sonreía frente al movimiento del agua Mordía mis labios Mis pasos oscilan en una cuerda hecha con mis propias arterias El abismo no es más que un motivo Ser mujer fue siempre el salón de los vientos De música y aullidos El vientre ha sido motivo de censura y de espasmos Olas y mar salvaje que se abre a la vida Que se multiplican eslabones de ceniza Un ejército de frases mudas muere con un rostro que se ha anclado en la palma de mi mano Esa mano acusada de fornicar y ceder a los delirios No soy de jaulas en mis cuerdas vocales Ni en ningún átomo de mi cuerpo Y a pesar de los reparos Cada vez que digo mujer, desnudez, amor, sexo Debajo de mi falda hay un suicidio colectivo de estrellas Para darles espacio también a mis compañeros poetas Mi hermano en el 2009 durante el golpe de estado Fue asesinado A las 6 de la tarde se hizo un toque de queda Él era periodista Bueno, lo encontramos tres días luego ejecutado por la policía Y escribí esto para él Me exigiste tiempo Y nos sentamos al borde de la acera Mis palabras y las tuyas eran espasmos sedientos de luz Sacaste de tu bolsillo un cigarro Lo encendiste como quien enciende una hoguera Con eternas lenguas amarillas y naranjas Aspiré el aire contaminado de memorias Te vi con calma y vergüenza No eras el mismo No había herida Cicatriz o balazo con agujero profundo en tu cráneo Que salpicaba ríos en muchas direcciones El cigarro ardía Venías a despedirte sin prisa Necesitabas decirme que entregara Aquellas notas Esas figuras de pájaros envueltos en papel aluminio Que se estaban ahogando con los hilos de tu suéter azul Dijiste que el café hervía en la mesa y se iba a evaporar Que olvidaste cerrar la puerta Y que no pudiste esperarme Porque una sombra hizo silenciar la balada Que todavía llevabas oprimida en tu garganta Traías olas entre una página Y sonreías porque entendí tu lenguaje Lenguaje brisa que salía de tu boca y me acariciaba El cigarro se extinguía El perro del vecino ladraba Alguien cantaba una canción hermosa de Ana Becuar Yo acerté nada más a decirte Que comenzaba a empaparme la lluvia Esa misma que me mojaba desde tus ojos Y mi piel absorbía con una sed de meses No entendía que era una despedida Ya era lunes por la tarde Tus zapatos cafés partían ahogándose en la corriente Una marea nos empujaba en direcciones opuestas Esa tarde me di cuenta que alguien concibió una muerte Que pude decirte te amo Y no lo hice Pues la historia de nuestros países latinoamericanos creo que es la misma Tenemos los mismos sueños Los mismos problemas que nos afectan Pero el simple hecho de escribir y ser tercos y ser necios Con esto que es la literatura Con esto que nos permite estos espacios Tenemos estos espacios para decir basta o protesto Entonces eso nos hace ser sobrevivientes Para mí poesía, sobrevivencia y resistencia son lo mismo Son sinónimos y bueno yo estoy contenta, feliz Tengo un libro que me hace sonreír Tengo la literatura y tengo amigos Y tengo poesía Para mucho tiempo Gracias Hola, hola a todos Bueno antes que nada agradezco la invitación al encuentro Me gusta estar en Monterrey Y bueno justo como decía Perla Yo creo también que definitivamente la poesía es resistencia en sí misma Creo que cualquier ejercicio artístico Y cualquier expresión artística es resistencia en sí misma Y resiste desde todas partes Desde los espacios públicos, las instituciones y el internet Yo les voy a leer hoy unos poemas de este libro Que se llama La incertidumbre cuántica Mi libro acaba de publicarse hace unos meses Con una editorial del Bajío Que se llama Editorial Montlénite Para discontinuar el tiempo Aquí hay una variable real Porque en las variables imaginarias Seguimos despejando la inutilidad de la vida diaria Saber alejarse es aquello cuya gráfica puede dibujarse Sin levantar el lápiz del papel Y para terminar Es un par de poemas de la última parte del libro Que se llama Campo cuántico Trae una epígrafe De Paul Dirac En ciencia uno intenta decir a la gente En una manera en que todos lo puedan entender Algo que nunca nadie supo antes La poesía es exactamente lo contrario Tiempo inicial Cuando todo era oscuridad Un punto de luz Con curo de partículas Función de onda Fractura del tiempo por la ecuación El número de neutrinos aumentó Y se mantuvo finito e invariable En estos experimentos de altas energías Es normal que se abran fuerzas indomables Las excitaciones de un colectivo de átomos Se enfrentan en el espacio negro salvaje Y nace así como así algo invisible Sin fórmula, ni matemáticas, ni alma Aferrado a la creación como un hechizo Geometría de lo inalcanzable Comienza a marcar las líneas Que le darán forma a la realidad Su límite clásico describe El movimiento de algo vivo ¿Alguna vez sentiste un conjunto De cargas eléctricas en movimiento? Para descubrir su evolución Es necesario tener en cuenta El campo electromagnético que generan Para descubrir su evolución Es necesario tener en cuenta Que todo cuerpo viene de otro cuerpo Para descubrir su evolución Es necesario tener en cuenta La potencialidad de los ancestros Para descubrir su evolución Es necesario tener en cuenta El campo vacío Es posible modificar la ecuación Siempre y cuando estés invadido con energía También existe la posibilidad De que puedas crearte y destruirte Nos vi en el futuro Llevábamos mochilas y cuadernos Construíamos una casa En donde los niños Parecían estatuas de cristal Sentíamos todas las flores De nuestro cuerpo Pude verlas como bosques inmensos Todo en ese futuro Era intimidad y contemplación Un flujo de sueños imposibles Que se alejan Éramos polvo de edificios En construcción Deshaciéndose en la punta del músculo Como caramelo Que se voltea con la lengua Nos viene el futuro Pero ya no sé si fue un sueño Había rios congelados Y ciudades cubiertas de plantas Todo moría a la intemperie Abriendo caminos Para los animales salvajes Todo moría sin irse a ningún lado Moría para quedarse aquí Pudriéndose como nutriente Y encarnación Los campos brillaban como nunca Nos viene el futuro Y me parece estar inventándolo todo Un hombre aparecía Llevaba linterna y barba muy larga Nos viene el futuro Pero de nada servía De cualquier forma El campo iba a incendiarse Muchas gracias Buenas tardes Muchas gracias por la invitación Y a las personas que hacen posible Este encuentro ya 24 años Todo un acto de resistencia también Este verano salieron una novela Y un poemario Son mellizos En la novela Tiene más un hilo conductor Con lo que se habló en la mesa anterior Aquí están los 43 Aquí hay desaparecidos Pero bueno, ahora voy a leer del poemario Bueno, para mí también La escritura en general Es una forma de resistencia De resistencia a tantas cosas Al olvido A lo silenciado A los constructos Que hacemos Personales, sociales Y políticos Que nos atran Y nos atrapan Como telarañas Entonces bueno Voy a leer Tres poemas Y si nos da tiempo Un cuarto Los primeros dos Tienen que ver De alguna manera Con la infancia El primero se titula Niño hermano Nace él Cometa milenario Destellos de un mundo sin asidero Pozo de dolor sin fondo El azar es absurdo Se complace en señalarme Con un niño hermano Llanto afónico Rostro de costuras Mi madre volcada En sanar heridas La impotencia Es una enredadera De plegarias Extendidas Hasta los brazos Del crucifijo A veces escucho Las voces Las de él Las de ella La otra Las mías Espero el milagro Con esa fe Que mueve montañas Un día Y una noche Hasta setenta días Y setenta noches Setenta veces siete Insomnios De incertidumbre Si Dios lo escucha Mi hermano Es solo una posibilidad Remota La falla de un sistema Una tarde violeta Encuentro compañía Quizá en un andante Cantabile O en esa presencia Oscura que me habita Tengo ocho años Y los miro a todos Tras el cristal Acorde disonante Una vez tuve once Los años Se me salieron De las manos Diez dedos No eran suficientes Para retener la vida Los demonios De la infancia Alargaron Sus tentáculos De insomnio La cicatriz De mi padre No era de bala Mi hermano Jamás se curaría Ella no podría Perdonarme Mi tío tenía Otra mujer Dos hijos Del silencio Del alcohol De las ganas Las palabras Que importaban No se decían Que él mató A un hombre Los silencios Eran timón El amor Se guardaba Entre vegestorios Dentro de arcones Con cartas Amasadas En basureros Estiércol Vidrios Rotos Mi mejor amiga Creyó Que su papá Tuvo cáncer Me hicieron Guardar silencio Su padre Tenía sida Varios rostros Fiestas de culos Y pelucas Yo me reinclinaba En su lecho Lo besaba En la mejilla No quería contagiarme De su buen ejemplo De padre De su ejemplo De buen padre Con hijos Y esposa fiel Y pensaba En esas fiestas En sus hijas Con listones lindos Guardé su secreto Veinte años Una promesa absurda Un peso enorme Que no me cupo Aprendí que la traición A veces salva Y bajé la mirada Cada día Tarde Noche La muerte Es el sonido De una flauta Que no conduce A ningún lado Una vez Tuve once Y supe Que vivo Suspendida En una grieta De espacios Sin tiempo De la segunda parte Porque está estructurado En tres partes Voy a leer Un poema más largo Que se titula Arqueólogo Y que ayer Armando Tomó un verso Para hacer Uno de sus muros El poema Está estructurado Con las Con las partes Del requiem De Mozart Entonces voy a hacer Una pausa Cada vez que cambio Porque aquí No se percibe El cambio De Acursiva Arqueólogo Intróbitus Te espero Desde niña He buscado Un arqueólogo Un hombre Que no descanse Hasta desenterrar Mis ciudades El origen Que sostiene Mi mirada Requiem eterna Requiem en re menor W.A. Mozart En G.626 Coro de San Petersburgo En los kioscos De los grandes bulevares Mi composición Predilecta El imperturbable Ritmo Del Kyrie Eleison Un día Es ira El furioso Y tempestivo Los ríos Subterranos Del rex tremendo Kyrie Eleison La iglesia De San Luis Enil Pasa desapercibida El portón Cruje Sobre el silencio De piedra Y luz dorada Arcos Nichos Columnas Elevan una Plegaria De siglos Camino Alrededor De la escultura Del rey A caballo Su dedo Señala Un horizonte Inexistente Suelo De ajedrez Danzante Y techo Lejano Los santos A veces Lloran Luz De luz De velas Peticiones Barrocas Surge Un susurro Enterrado En mi cráneo Te he buscado En todas Las miradas Sujeto La soledad Entre mis dedos Desde que fui Niña Y arrojé La piedra bola Junto a mi abuelo Desde que descubrí La sombra Que deja la tarde En la orilla De las cosas Desde que tuve Once Y los años Se me salieron De las manos Diez iray Él se dirige Hacia mí Escurre la primer gota Entre mis yemas Algo se desata En mi interior Un insecto Alza vuelo En medio de la tarde Y aquellos ojos Moros La ciudad Se escabulla Por las alcantarillas Por el río Por mis venas La sonrisa Detrás De la sonrisa Ellas preguntan Me responde Solo a mí Labios delgados Piel tostada Je déjat Donbillé Je nefapaló Se paré moi Un plaza Côté de la tien Rex tremende Por un momento Ajeno a los espectadores Reina el silencio Dentro del silencio El director Alza los brazos Nos sumergimos En el requiem A veces Él sonríe O cierra Los párpados El ritmo Con la punta Del zapato Junto a los coros Vislumbro La historia De mi vida 50 minutos Imágenes Sonidos Apisonados Allá Del otro lado Del océano Me pide Que lo espere Recorro de nuevo La iglesia Veo sin ver Su cuerpo alto Agnus Dey Salimos por el portón Avanzamos sobre preguntas En inglés francés Hasta cruzar el puente Sobre el Sena Y de la cité El corazón de París 26 años Y exiliado Padre muerto En coche bomba Luego su accidente Sus amigos No sobrevivieron Masacres Que el FIS Realiza día y noche Él vino a Francia No ve a su madre Ni a su hermana Un hombre falso Para huir de Argelia Sus muertos Reviven en ese espacio Invisible Evocado por las palabras Continentes Rostros Voces dispersos Que nos hermanan Frunza el seño Y fija su mirada En el horizonte Azul dorado Cincelado por cúpulas Puentes Y palacios Al final de la calle Vuelve su mirada Inmensa y oscura Custodiada por Pestañas tristes Nariz angosta Y alta Como los relieves Persas del humo Pómulos marcados Nos leemos En la comisura De los labios En sus dedos De cirujano Cruzamos el río De nuevo Una orangina Y un café Frente a San Michel Cinco días Para volver a casa Recordare En la sorbón Los cursos Terminan a mediodía Las clases Se vuelven eternas Cada día Me espera puntual Caminamos Conversamos Y la foto De su hermana Y la de su perro La de su perro Labrador Comemos kebabs Y baclavas En el barrio latino Crepas En el barrio De la ópera Sobre Argelia Y su familia Pregunto Ser médico Cirujano Partero Pregunto Los cuerpos De chiitas Y sunitas Son iguales Pregunto Ser mujer Y ser árabe Pregunto Santuarios Santuarios Pegamos pósters Parroquias Conciertos A diario Vivaldi Va Hayden Un recado En las tumbas De Cortázar Y Baudelaire Foto En la casa De Víctor Hugo En Plas de Boch Y el teatro Diminuto De la cantante Calva De Ionesco En Rue de Luchet Carmina Burana En la Saint-Chapelle Me cuida Sin tocarme Nuestro reflejo Asalta Los escaparates El amor Es un estado Mental Viene En la desembocadura La poesía No existe Confutatis Maledictis Julio 25 De 1995 Salgo De la estación Saint-Michel Un estallido Dicen Que los argelinos Ponen bombas Él tiene Su historia El gobierno De Francia La suya Todos los días Me espera En la puerta Los atentos Los atentados Aumentan La discriminación Barrio Suelo Empedrado En su departamento Viven otros argelinos A veces sonríe de lado La nostalgia También es una grieta Lacrimosa Quedan dos tardes Y otra bomba Santos Son argelinos Dicen Voces Crujen dentro Alguien que me habita Imágenes Que me visitan Sin saber de dónde Antes de conciliar El sueño Rondan la noche No volveré A verlo Benedictus Nos sentamos En una banca Sin respaldo Los jardines De Luxemburgo Uno frente al otro Mis pies Mis pies Cuelgan En el suelo Hay césped Fresco Y semillas Psicomoros Platanes Tocan el cielo Todas las personas Que ha querido Se van Cada vez que llama A casa Malas noticias Eres un ángel Eres un ángel Dice Encontrarás un hombre Bueno Te casarás Tendrás hijos No digas eso ahora Seré destino Bebé Tú te harás bien Bebé Tú eres Cristo es libre Tú serás un etuel Dans mon ciel Je te embebe Comunio Fila para documentar equipaje Ingreso a revisión Lux eterna ¿Dónde estarás? Tu patria Tu madre ¿A dónde se llevó el destino? Tu fuerza Tus ojos Tu aliento Amén Buenas tardes Bueno yo Les voy a leer Poemas de cuatro libros No se preocupen No los voy a borrar Ni los voy a Mis poemas son cortos Y Estoy Quiero agradecer A Conarte A los vocales A Eva A toda la gente Que me invitaron Ahorita que decía Gaby Veinticuatro años Es la primera vez Que me invitan En Veinticuatro años A un encuentro Internacional En mi ciudad Monterrey Entonces estoy muy feliz Yo estaba diciendo Que los regios Eran bien buena onda Pero Bueno Ya lo estoy pensando Y Les voy a leer De dos libros Que 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 también me ponen Muy feliz Porque hay una diferencia Abismal entre ellos Uno es Editado por la editorial Planeta Una editorial Grandotota Y otro es Editado por una Editorial muy pequeñita Aquí Que Que Una editorial Que se llama Oficio Y que es una editorial Que siempre está Resistiendo Y acaba de salir También este libro Ayer Se llama Sufrimientos Nuevecitos Y el otro El otro sketch Se llama Balacera Que es un Un libro de poemas Sobre la violencia Que se vivió Hace algunos años Muy crudo Aquí en Monterrey Más o menos Entre el año 2008 Y el 2012 Y quiero primero Leerles los epígrafes Porque creo Que con eso Vamos a Van a entender Un poco el contexto Tiene tres epígrafes De tres grandes poetas El primero es José Emilio Pacheco Que dice El fin del mundo Ya ha durado mucho Y todo empeora Pero no se acaba El otro Es Bertolt Brecht Que dice Y también habrá cantos En los tiempos oscuros Sí Se cantará Acerca De los tiempos oscuros Y el tercer epígrafe Es de Eulalio González Piporro Que dice Andándome yo Paseando Por las fronteras Del norte A qué cosa Tan hermosa De Tijuana A Ciudad Juárez Ciudad Juárez Al Aredo De Laredo A Matamoros Sin olvidar A Reynosa Y comienzo Con esos Con esos textos El capítulo se llama Por supuesto Chulas fronteras Y yo me atrevía A cambiar A hacer un reloj De la suave patria Y le puse Dura patria Este es Tijuana Dura patria Permite que En cobijas Te envuelva Y que la música De las balas Lo resuelva Lo resuelva Porque lo sabes Me madreaste Por entero Con golpes Tendenciosos De los fusiles Entre llantos Y gritos De los civiles Y vatos De oficio Pozolero Laredo 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 Dura patria Vendedora De mota Ya te rapté Desde hace más De un sexenio Sobre un garañón Con poco ingenio Y entre los tiros De la chota Y reinosa Y reinosa Dura patria Te amo No cual mito Por tu maldad Y el polvo Maldito Como a sicario Que no se deja Y se defiende Sin queja Dejando en vergüenza Al soldadito De este capítulo Que se llama Aquimarropa Balística de efectos Orificio de entrada Un dolor inexplicable En el centro De la existencia El alma El pecho El corazón El cerebro El honor Orificio de salida Una sensación abstracta Que establece Una verticalidad Bien marcada La certeza De que algo falta De que nada es suficiente De que algo queda por hacer O por suceder Rodisonato de sodio Positivo de dotar De valor poético A lo que no A todo aquello Que se mueve Sin estar vivo A todo aquello Que desafía Con su movimiento A nuestra torpe Estrategia O reflexión A las cifras Y lo que reflejan A la cancha Cromada Y su reflejo A la censura De los versos satánicos Que acá se les conoce Como corridos alterados Positivo de que estas palabras Vayan tiñéndose Vayan tiñéndose de sentido Solo con su pronunciación Prueba no concluyente Tan inaccesible Como un juez Que dicta sentencia Tan sacrificado Como la familia Del sicario Tan empequeñecido Como el territorio En disputa Tan agresivo Como el reclamo Y la justificación Tan malgastado Como el presupuesto En seguridad El lenguaje Y del primer capítulo Zetas Los que encabezan Las notas de los periódicos Deben ser los poetas No otros Los que defienden Su oficio Hasta la muerte Deberían ser los poetas No otros Los que tienen Mala ortografía Son otros Y también algunos poetas Los de la letra Deberían ser los poetas No otros Guillotina Antes de seguir órdenes De los de arriba Ya había caído Muy bajo Antes de las armas largas Ya tenía El alma corta Antes de la decapitación Ya había perdido La cabeza Yo no me había dado cuenta Que mis temas Estaban así como En el asunto De la resistencia Y Este es un libro Que acabo de terminar Que se llama La decisión espiritual De elegir El camino incorrecto Y Es un homenaje A un poeta Que yo admiro mucho Y que tuve Una Una amistad con él Que se llama Samuel Noyola Está desaparecido Desde hace algunos años Y Le acaban de hacer Un documental Que se llama Vaquero al mediodía Se los recomiendo Y El que lo hizo Es un amigo Cineasta Diego Enrique Osorno Y tiene Tiene una historia Yo me Me Contaba con él Y les quiero escribir unos Les quiero leer unos poemas De Este Y Y Lo voy a leer De los últimos Dos capítulos Uno de los capítulos Está dedicado A María Rivera Que Aquí anda Y surge a partir De De un artículo Que escribió María Y yo se lo dedico A ella Y empieza así Así sucedió Samuel se le aparece En sueños En pesadillas A María Y le anuncia Con furia Su deseo De sostener Con la mirada A las nubes Hasta hacerlas Arder Y sentencia Somos lo que soñamos Fragmentos De ruinas Poeta Fragmentos De ruinas Le grita Y luego Desaparece Ese sueño Le sigue girando En la memoria A María Yo Yo loco Maldito Solitario Exaltado Vagabundo Enloquecido Combato Una Una más De mis guerras Yo Arcano menor De la palabra Tren fantasma Yo Vértigo Yo Samuel No yo La circunstancia Habito Habito Un altar Roto Satélites Hoteles Las llamas Parpadeantes En la marea De la noche Habito La orilla Del siglo Y del milenio El filo De un cuchillo Habito Lo que Descifro Las sombras No le temo A nadie Ni a los vivos Ni a los dioses Estoy borracho De mujer Y es de noche Y la noche Es más honda Que aquella mujer Soy un soberbio Tigre Agradecido Si muerdo algo Es el abismo De los días Soy un alquimista Del alma Enamorado Y desesperado Que escribe Versos de amor Soy un telescopio Que apunta Hacia la verdad Soy el sueño De un amigo Al que golpeo En sueños Soy el elocuente Soy elocuente Como mi exhibicionismo Soy el coro De la tragedia Que afina mi garganta Soy No sé si sea un exceso Decir esto Un exceso Soy El que persigue A la lumbre En Samuel publicó Tres libros Y se los recomiendo Muchísimo Muchísimo No soy víctima Tuve una familia Vivíamos A la vuelta De la esquina Soy un familiar De las víctimas Y hay otro capítulo Que se lo dedico A Christopher Que también escribió Un artículo muy duro Sobre Samuel Y dice Así sucedió Samuel A su regreso De Londres No estaba muerto Andaba en Londres Leyó un artículo De Christopher Y decidió Aparecérsele Fue a su casa Dispuesto a dos cosas Reclamarle Y partirle su mano Entonces se le aparece De Samuel A Christopher Sin penas Aclaremos cuentas ¿Qué me cuentas? Sigue tu pluma extraviada La mía no es Montblanc Pero escribe claro Y te aclaro Si estoy vivo o no Este es mi asunto Y te pregunto Sigue tu pluma extraviada La macabra realidad La que tú notas Y anotas Es el mundo Sin poesía Deja en paz A paz Esa constelación Me ilumina Y no confundas Destino Con desatino La diferencia Es un chispazo Y para alcanzarlo Hay que darle La vuelta A las palabras No soy rebelde Pero hago Revelaciones En los palacios De la espesura Si me he resbalado Y tras el velo Mortífero De la locura Me asomo Espero no asustarte Espero no inspirarte Un puñado De buenos poemas Y la tentación grave E imprecisa De usar estos puños Ajenos a la compasión O a la solidaridad Pero cercanos Al horror O al honor De los delitos menores Y este otro libro Se llama Sonoro Rogir Y habla Sobre Sobre este país Sobre este país Que resiste Que resiste Con la poesía Y tiene Tiene cuatro Capítulos Uno habla Sobre Juan Rulfo Yo hice así como que Las cosas Torales De este país Y según yo Uno es Juan Rulfo Otro es El maíz Otro es Las poetas Mujeres Que admiro Y otro es El asunto De la migración Y empiezo Con Mi homenaje A algunas poetas Mujeres mexicanas Y este capítulo Se llama Oración Para las vírgenes Terrestres Y es así como Una especie De oración Y está inspirado Por supuesto En Enriqueta Ochoa Oración A Santa Enriqueta Ochoa Madre De todas Las vírgenes Terrestres Santa Enriqueta Líbranos De envejecer Traspasados Por las urgencias Cuídanos De los violentos Delirios Del deseo Protégenos De los blandos Desvaríos Ruega Escribe Por los De la escasa Libertad Oración A Santa Dolores Castro Madre De todos Los destellos Amables Santa Lolita Ilumina A los perros Sin dueño Que rastrea En compañía Ampara A los abatidos A los ciegos De garganta Equilibra A sus juicios Aglutina Los retazos De lo bien dicho De lo bien escrito Oración A Santa Malva Flores Madre De todos Los impredecibles De vellires Santa Malva Guíanos Hasta donde Arde la luz Convéncenos De borrar Los excesos Antes de ser Publicados Oriéntanos Para palpar Lo impalpable Atestigua Atestigua La frescura De nuestros corazones Oración A Santa Miriam Moscona Madre De todas Las lenguas Santa Miriam Perdona Y acepta Todas las sintaxis Despedazadas Quita la anchura Al espesor De nuestros egos Agrega De vez en cuando Una mentira Piadosa Para apaciguarnos De todas Las lenguas Todas las